Ahora con el plan Vuelta a la Patria, son miles que quieren regresar. Brazos abiertos, Venezuela. Vengan a trabajar. Además tenemos el programa de recuperación económica y es un buen momento. Hoy vi algunos videos de la Embajada de Lima, Embajada Venezolana en Lima, donde un grupo de ellos me hacía peticiones. Quiero compartirlo con ustedes en Cadena Nacional, para que ustedes vean cómo se ha desatado una ola de regreso a la patria por parte de nuestros compatriotas que son maltratados y perseguidos en el exterior. ¿Están listos los videos? Vamos a ver video número uno, por favor. Adelante, video. Vamos a ver video número uno, por favor. ¡Adiós, que nos queremos ir, Presidente! ¡Me quiero ir, me quiero ir! ¡Ábrele, ábrele, ábrele al Presidente! ¿Venezuela? ¿Derecho para Venezuela? Sí, ábrele al Presidente, que es el video para el Presidente, porque mande la voz. ¡Ábrele, ábrele! ¡Que mande la dió, que nos queremos ir! ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele, ábrele! ¡Venezuela! ¡Los queremos ir! 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 Comentando estas imágenes, que a mí me conmueve, porque todos estos venezolanos son gente que tuvo un sueño. Yo puedo compartir o no, el sueño que ellos tuvieron en su momento. Si a mí me lo hubieran preguntado alguno de ellos, le hubiera dado mi opinión, quédate en tu patria, aquí trabajando. Vendrán tiempos mejores, como están llegando los tiempos mejores. Pero cada quien es dueño de su vida. Cada quien es dueño de su vida. Y tengo que denunciar en Colombia, en Ecuador, en Perú, y en otros países, se está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio xenofóbica contra el pueblo de Venezuela, contra los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Esta campaña es encabezada por una campaña mundial de declaraciones, de voceros del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, acusándonos de emigrar a otros lugares del mundo y creando un escándalo para justificar una política de intervención al país, a Venezuela. Pero le salió el tiro por la culata, porque los venezolanos tenemos dignidad. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria, un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. A la tierra que vio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra y de esta patria grande. Esta es la tierra de los libertadores y es lo que las oligarquías que hacen la campaña en esos países no perdonan, no perdonan. La oligarquía limeña no perdona, no perdona que fue Bolívar y Antonio José de Sucre quien le dio la libertad al Perú. No lo han perdonado nunca. La oligarquía bogotana, santanderista, criminal y asesina no perdona que fue Bolívar quien le dio el nombre a Colombia y le dio la dignidad. La oligarquía quiteña tampoco lo perdona. Aquí estamos los venezolanos con la fuerza suficiente para levantarnos y para tender nuestra mano a nuestros compatriotas, tener nuestro cariño. Concentrémonos a trabajar, no dejemos que nos dispersen en nada.